muy bienvenidos al conversatorio del dije ya estamos aquí reunidos algunos con tertulios y qué tal la semana cómo han estado muy bien buenos días buenos días buenos días con todos matías qué gusto y qué tal algún algo que comentar yo yo tengo una cosa que pues pequeñita que a lo mejor podría disparar algo más una conversación más animada pero si tienen algún tema o algo que les haya inquietado y que quisieran conversar había un tema que habíamos iniciado en una oportunidad y era el tema de la estimación de la duración de tareas y eso y se refería a las diferencias entre la variabilidad o la o la sí la variabilidad estándar o la variabilidad normal propia inherente a los procesos ya la que en algún momento el doctor de mí llamó ruido y que sugirió no pelear contra ese ruido porque es inherente a los procesos pero hay existe una variabilidad que es producto de riesgos entonces esto siempre la duda está en cómo realmente incluir en las estimaciones ese riesgo y luego después de ese riesgo más la seguridad que se le adiciona a las tareas esto cómo gestionar ese riesgo que se traduce en para entender bien así a que aquí se refería el doctor de mí o o lo que me está diciendo José Armando con la palabra riesgo lo puso como distinguiéndolo de la variabilidad normal o sea yo yo no había leído esa definición como la palabra riesgo sino que causas comunes y causas especiales es eso de lo que estamos hablando sí correcto las causas comunes que son muchas y que no son identificables y luego están las causas especiales por ejemplo en una fábrica voy a poner ejemplo muy burdos en una fábrica uno puede observar una variabilidad natural en los procesos que si se pone uno a medir la productividad de una máquina a varias horas del día va a ver que alguna hora es más alta más baja a otra hora y así y si uno trata de rastrear cuáles son las causas que hicieron que tuviera mayor productividad o menor productividad en tal hora es imposible decir porque no sabemos o sea son son muchos muchos los factores entonces son lo que llaman las causas comunes muy difíciles de identificar pero si de pronto se cae el transformador de la calle y se corta la energía ahí hay una causa especial y está muy fácil de identificar cuál es la causa de la de la poca productividad entonces durante todo ese rato todo el mundo está o sea las máquinas están detenidas todas las actividades que necesitan energía no se pueden realizar y y entonces en ese sentido en teoría restricciones lo que yo entiendo lo que hacemos es buscar esos puntos de control del sistema donde se puede lograr la mayor agregación posible estadística para absorber las variabilidades de causas comunes y ahí ponemos amortiguadores entonces el amortiguador actúa como dice la palabra amortiguadora absorbiendo esa variabilidad de las causas comunes y y no ponemos amortiguadores más que bueno tener un amortiguador general sobre todo de efectivo para tener como como reaccionar pero que cuando uno identifica una causa especial pues lo que hacemos es tomar acciones para resolverla o sea más que tener un amortiguador o sea ahí hay un amortiguador de capacidad ¿no es cierto? amortiguador de capacidad pero una vez que uno identificó la causa ataca la causa o sea más el el tema de los amortiguadores es más bien no estar atacando las causas sino que aceptarla aceptarla vienen ahí están y absorbemos los bachas de camino pues uno se encuentra que que el el agujero que está en el suelo es demasiado grande y uno va a romper el la rueda se tiene que bajar de del auto y empezar a tirar piedra allá adentro tapar el agujero eso es el el lo que yo puedo entender o sea que eso en fabricación en proyecto la misma cosa si hay una causa identificable atacar la causa lo antes posible con esto es puro sentido común el problema es con las causas comunes que son demasiadas y muchas veces imposible de identificar a tiempo para removerla en cambio las causas especiales que yo supongo que a eso se refiere con los riesgos si uno puede anticipar posibles riesgos también tomar las las precauciones para mitigarlo teniendo los remedios eh apropiados listos estoy ahora recordando que digo esto eh un una de las de las ofertas comerciales que se nos ocurrió en algún momento y que tiene que ver con eh riesgo de los clientes hay una asimetría de riesgo entre cliente y proveedor eh por ejemplo con repuestos muy caros por ejemplo un ejemplo un camión de 300 toneladas que se usa en la minería que son esos camiones donde las ruedas son un edificio pequeñito pero eh le pueden pasar por arriba al carro uno y el operador ni se entera ¿no? ese ese es el camión y la caja de cambios que no eh no nos falla con mucha frecuencia puede costar no sé 500 mil dólares una caja de cambios pero no falla con mucha frecuencia entonces ¿cuál es el riesgo real de la operación minera de que le falle la caja de cambios? si le falla y no puede obtener una de repuesto rápidamente eh sufre una gran pérdida pues ya saben cómo es el truput en las operaciones mineras pero tener esa caja de cambios en su bodega esperando a que falle poco menos que están rezando que falle para que uno le dé uso a ese dinero porque es como cuando no va a estar jajagando entonces ahí ¿cuál es la probabilidad de que una caja de cambios tenga uso en todo el país versus la probabilidad de que tenga uso en una operación minera? es mayor la probabilidad de que tenga uso en todo el país por lo tanto el riesgo del inventario es menor cuando la tiene el proveedor en su bodega pero aún así la operación minera quiere tener una seguridad de que de que cuando el viene la falla el proveedor le puede entregar el servicio rápidamente entonces la oferta comercial era cobrarle un seguro de disponibilidad digamos un 5% o un 4% del precio o 3% del precio del precio de la caja o sea de 500 mil dólares uno dice 3% es 3 por 5 15 que son yo soy malo con los ceros el 10% sería 50 mil el 1% serían 5 mil ya o sea son 15 mil dólares el seguro al año al año y al momento de que necesita la caja se le factura las primas de seguro no se descuentan como crédito ni nada sino que se le factura la caja entonces ¿en qué consiste todo este negocio? consiste en que ese 3% del precio de venta en realidad representa si el margen bruto de la caja es digamos un 30% o sea que es el 70% el costo para el distribuidor ¿cierto? entonces ese 3% ya no es un 3% ese es el 3% del precio de venta pero viene a ser como el 5% del del costo para él o sea su inversión está rindiendo un 5% y además después obtiene todo el capital o sea tiene una inversión metida en la bodega que pareció a un depósito plazo en el banco le está dando un interés y que si encima después viene un cliente y le compra entonces le factura el total y si este negocio se lo plantea el distribuidor al al fabricante y le dice usted 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 téngame esto en mi bodega sin cobrarme y yo le doy a usted un un 1% del precio de venta como al fabricante le cuesta la mitad o menos el 40% del precio o sea le cuesta un 40% del precio de venta o un 50% del precio de venta al distribuidor o sea que el 1% del precio total al cliente van a ser como el 3 o el 4% de la materia prima o sea todo se traslada se deja hacia atrás apalancándose sobre el hecho que el throughput cada vez está actuando sobre los estados financieros de cada uno de los actores de una manera distinta y entonces lo que parece muy caro para uno es barato para otro entonces ahí estamos usando el mecanismo de un amortiguador de disponibilidad donde los riesgos que asumen las partes están bien equilibrados con los precios que le asignan no sé si o sea fue demasiado larga la respuesta pero creo que le dije lo que pensó acerca del tema no sé si estábamos hablando más o menos Matías muy bien Matías en ese caso ¿cuál es la ventaja para la persona que contrata el seguro? que no termine de compra la ventaja es que no tiene que pagar los 500 mil dólares a la persona una empresa o una operación minera en este caso particular que yo estaba contando o sea se rompe la caja no tiene que invertir 500 mil dólares de tenerlo en su bodega en su depósito y entonces al pagar el seguro de disponibilidad con 15 mil dólares que son mil y tantos mil doscientos mensuales se asegura de que el proveedor si tiene uno disponible para despacho 24 horas o sea básicamente lo que está pagando es despacho en 24 horas porque la cuando compra la caja la tiene que comprar a 500 mil dólares ah sin duda solamente lo que está teniendo es derecho al asegurándose la disponibilidad en 24 horas eso es eso es perfecto o sea cuál es la alternativa la alternativa es que el distribuidor le diga ah sí su caja perfecto la mandamos a buscar no sé un komatsu a Japón en 60 días se la podemos tener aquí la quiere más rápido en 30 días pero el flete aéreo es más caro mándamelo por avión pero igual cinco días seis días siete días de operación minera es bastante dinero y entonces es una ganga pagar el seguro perfecto bárbaro muchas gracias o a lo mejor no lo considera una ganga porque ya están utilizando teorías restricciones dicen lo que pasa en nuestros caminos no son las restricciones por lo tanto no lo sé ahí pues cada uno analiza su caso los las ofertas comerciales muchas veces se apoyan también en la manera en que los clientes están operando en la actualidad ¿y cómo te fue con la oferta? ¿cuál fue el resultado de esa propuesta? ¿aceptaron? es un ejemplo no es un ejemplo porque alguna vez lo conversé con alguien de Comacho aquí en Chile me dijeron si puede ser pero hasta ahora nadie ha expresado tanta urgencia por tener una caja a su disponibilidad a lo mejor no fallan nuestras cajas no habían fallado hasta ese momento yo conocí este caso el año 2000 que ha sido 2007 por ahí que lo presentó un holandés en una de las conferencias 2006 por ahí 2006 2007 una de las conferencias del Tio C.A.I.C.O. del Tocico era unos años el año 2005 en Barcelona Eli Golrat estrenó el concepto de las plantillas donde dijo bueno tenemos una serie de módulos como piezas de puzzle que podemos armar de distintas maneras como piezas de Lego podemos armar de distintas maneras para distintas situaciones entonces por ejemplo tenemos DBR el Dram Buffer Rope con el cual podamos lograr mayor flujo y mejor predictibilidad de la fecha de entrega ahí tenemos esa operación o sea esa solución operacional y al mismo tiempo sabemos cómo hacer el análisis de causa y efecto y encontrar la causa raíz de los problemas entonces vamos a aplicar eso para identificar cuál es la causa raíz de muchos 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 problemas de los clientes que esté en poder del proveedor resolver entonces el problema que proviene de la entrega tarde o sea los problemas que provienen de la entrega tarde son muchísimos entonces tomamos eso como una causa raíz de una cantidad de ramificaciones de problemas entonces ahora decimos qué pasa si logramos que nuestro cliente de consultoría nuestra fábrica vamos a ponernos en primera persona nuestra fábrica logra 100% entrega de tiempo y le promete a los clientes una fecha garantizada con una multa que ningún otro competidor sea capaz de ofrecer o que no no se atreva a ofrecer porque realmente es muy riesgoso ofrecerla si es que uno no está muy seguro de entregar a tiempo y junto con eso estructuramos una oferta que se pueda entender y junto con eso entrenamos a nuestra fuerza para que sea capaz de presentar esa oferta y junto con eso armamos una tubería de venta donde también aplicamos los mismos principios de flujo para que vayan entrando las oportunidades las vamos procesando entonces al final uno se da cuenta de que todas estas cosas que he ido diciendo que son piezas aisladas las mete uno como componente como lego y ya le mató una plantilla que es aplicable a muchísimas empresas en el mundo que son fabricantes a pedido entonces estos templates llegamos a tener estoy tratando de acordarme son 6, 7, 8 así como genéricos está el de respuesta confiable a ese le decimos respuesta confiable y rápida son dos templates pero el de respuesta rápida que es cobrar un premio por una entrega sorpresivamente corta o sea resolver emergencias de los clientes ese requiere que primero uno tenga la confiabilidad pero entonces está ahí y tenían un nombre críptico al principio la respuesta rápida se llamaba la solución Saicon se llama así porque la primera que se aplicó fue en una empresa tecnológica de nombre de nombre Saicon con Z Z Y C O N Saicon pero después se le cambió el nombre a una cosa más genérica que era respuesta rápida después se llamó triple R por reliable rapid response en Golrad nunca hemos sido buenos con los nombres lo siento mucho el otro template tiene que ver con los bienes de consumo y entonces terminó llamándose así bienes de consumo y que es el drama pero esta vez no con las fechas sino que con amortiguadores de inventario y ofreciendo la disponibilidad al principio ese template era con también ofreciendo multas por los quiebres de stock pero muy rápidamente esas multas se quitaron al darse cuenta que en realidad los quiebres de stock no hacen ningún daño significativo al cliente lo que le hace un daño significativo es que su operación en régimen necesite mucho más inventario para producir las ventas que está produciendo es decir lo que importa ahí es la rotación y voy a hacer un paréntesis este es un hecho que se dio cuenta hace muchísimo tiempo antes que nosotros Dupont y Dupont tiene un modelo que se enseña en algunas universidades yo sé que me lo contó alguien que hizo un MBA en Babson que le habían enseñado el modelo Dupont no me acuerdo exactamente cómo es la fórmula pero en el fondo termina siendo aquí lo que importa la rotación usted gana un margen de 100 y lo rota dos veces en el mes gana 200 pero si gana un margen de 50 y lo rota 6 veces en el mes y gana 300 ¿cuál de los dos prefiere? buena pregunta entonces el tema no es que el margen unitario es la última palabra también está el tiempo en cuánto tiempo uno realiza ese margen y eso todo eso tomando en cuenta el dinero y tomando en cuenta el tiempo en la rotación captura esos dos conceptos bueno entonces el template o la plantilla de bienes de consumo tiene ese componente entonces hay que armar la oferta hay que vendérsela a los clientes luego está pay-per-click y así varias plantillas y entonces este Patrick Hoffsmith presentó una que se le había ocurrido a él que era esta el seguro de disponibilidad te preguntaba eso Matías porque en un momento que estuve trabajando en la empresa petrolera se presentó algo similar porque para los equipos de la industria petrolera que tienen esas características cayó en manos del departamento financiero del cliente dijo no voy a poner algo para que tengas un equipo de de rerun kit para poder poner a funcionar en el pozo petrolero porque las pérdidas ahí es donde son las más complicadas cuando está corriendo el pozo y se cae el pozo no aceptaron no aceptaron tener un equipo de y pagar un de backup y de backup y le diera pagar un fee por tener el equipo es decir algo como el seguro no aceptaron el seguro el concepto del seguro bueno es que es que ahí ya no solamente hay que aceptar el concepto hay que hay que aceptar el monto o sea si le están cobrando probablemente si te cobran el 20% del valor del equipo y después además te lo facturan yo digo no prefiero comprarlo y tenerlo pero la la pregunta es y si llega otro proveedor y me hace la oferta con el un fee aceptable 2-3% claro a lo mejor ahí gana el otro proveedor la oferta lo que pasa es que la dificultad de imitar ese tipo de oferta proviene de los conceptos que tienen distintas personas respecto del costo totalmente y ahí está toda la toda la magia de la cosa es mientras más profunda sea la creencia equivocada que tienen los competidores más difícil es para ellos imitar pues cuando uno hace la oferta los los competidores inmediatamente te analizan o sea uno hace la oferta un día en la mañana y en la tarde te la están analizando todos los competidores están analizando el ataque o sea en qué se basa ese ataque entonces cuando un actor dentro de un mercado ofrece la confiabilidad garantizada todos los competidores dicen este está loco a ver qué es lo que está haciendo entonces para ellos acostumbrados con sus mejores esfuerzos nunca han logrado acertar 100% con las fechas que quieren los clientes porque además los clientes les negocian pues uno le dice yo te lo entrego dentro de los próximos seis meses en cualquier momento los clientes no le dicen yo acepto eso yo no acepto eso se me tiene que dar una fecha y una fecha que yo acepte entonces ahí ya te empiezan a apretar las fechas dentro de un rango que se escapa al control que tienen la mayoría de las fábricas y ese es todo el problema pues las fábricas si saben más o menos en 90 días cuánto pueden hacer independientemente del hecho de que en realidad si podrían tener mucho más productividad pero ya basado en la productividad que ellos ya tienen si saben más o menos entre 90 días 120 días más o menos lo que pueden hacer a lo largo de ese tiempo pero eso no es suficientemente bueno porque yo tengo que acertarle una fecha en las próximas seis semanas ocho semanas y entonces yo como competidor hago un análisis de lo que está haciendo el que ofrece la multa una multa por atraso y digo bueno aquí hay varias posibilidades una en los negocios donde le ofrece la multa nada más es importante que cumplirle a ese cliente para no pagar la multa así que el resto de los clientes van a esperar es una posibilidad ¿cierto? entonces ahí los vendedores me dicen no pero es que se lo está ofreciendo a todos los clientes descartada esa posibilidad porque ya no es que estoy haciendo la oferta selectiva sino que se la estoy haciendo a todo el mundo entonces ahora viene la segunda posibilidad entonces lo que está haciendo este competidor es que está vendiendo no sé el 70% de su capacidad para ganar mercado sacrificando margen o sea margen posible de obtener pero para ganar mercado y después ya es difícil cambiarse es una segunda posibilidad y jamás va a saber si es verdad o no porque no se puede meter en la fábrica del otro tercera posibilidad no sé ¿qué otra posibilidad tiene? ah que está dispuesto a mentir y después no pagar la multa y negociarla cosas que hacen con mucha frecuencia los proveedores también pero que sea dispuesto a mentir que sea dispuesto a cumplir una o dos veces pero no sea sostenible es decir no para todos los clientes claro pero cuando incumple va a negociar y le le busca por todos lados para para no pagar para decirle al cliente que en realidad fue culpa del cliente que él se atrasó correcto o que fue fuerza fue fuerza mayor o cualquier otra cosa pues cuando uno pone la multa y empieza a poner condiciones ya pero esta multa es solamente aplicable si es que concurren toda esta o sea hay causales que me eximen de la multa entonces el cliente ya sabe que le van a venir con excusas después entonces todos esos análisis llevan aquí uno dice bueno yo puedo ofrecer la multa y tratar de hacer lo mismo que hace el competidor de dar todas las excusas y no pagar las multas cuando corresponde o no entiendo nada están locos están desesperados están tratando de tomar la caja sobre todo en venta ha pedido hay anticipos entonces lo que queremos es cobrar el anticipo ellos quieren cobrar el anticipo porque están tan desesperados por caja tienen que pagar las cuentas del mes que les da lo mismo lo que pasa el siguiente mes vamos viviendo un día a la vez entonces de su análisis surge que no pues es una oferta lunática pues no pueden entender qué es lo que está haciendo el cliente o sea el competidor tengo un video en video a Jorge Arias gerente general de Coditec diciendo nosotros no somos los más grandes en nuestra industria hay competidores mucho más grandes de nosotros pero no han podido entender por qué no nos pueden superar en nuestra oferta y él siguió creciendo y creciendo y creciendo la última es que mire ya había como cuatro veces la facturación de cuando nosotros los dejamos hace seis años ocho años ya ha venido más porque ya amplió instalaciones y está súper activo y es esa oferta de Coditec la que propuso en Colombia ¿verdad? tiene varias ofertas Coditec la confiabilidad para la entrega de etiquetas y la que de la que estoy hablando ahora son ofrecen etiquetas personalizadas para distintas industrias vino conserva lo que uno quiera y ofrecen como el diez por ciento de la factura por cada día de atraso como multa uno tiene que ofrecer lo mínimo posible pero lo que pasa es que los plazos son tan cortos ahí que para que sea algo significativo el diez por ciento era como el mínimo y no tienen que pagar la multa casi nunca o nunca esa es una de las ofertas que tiene 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 equipos también entonces tiene una oferta de pay per click y para el mercado que perciba más riesgo y tiene una oferta para los usuarios naturales de estos equipos grandes productores donde les vende una cosa que él llamó full service que es por una mensualidad por cada equipo este es como un seguro es un es medicina prepagada esto es medicina prepagada o sea el mantenimiento prepagado entonces una mensualidad y está incluido todo el mantenimiento preventivo todos los consumibles de la máquina todo y todos los correctivos todos los repuestos todo evidentemente eh mal uso o daño mal intencionado no está cubierto no es un seguro a todo y tiene bueno ahí van tres ofertas que tienen y con esas tres han ido creciendo y lo más fantástico me dice Jorge cuando hablamos hace tiempo no hablo con él dice que lo más fantástico es que ahora nos vamos todos a la casa a la hora que se acabó el horario de trabajo no hay emergencia no hay clientes que estén gritando está todo ordenado hacemos nuestro trabajo entregamos ordenado cobramos como que le digo casi como que te aburres ¿cierto? ¿Dónde está la emoción? conozco a la familia Arias son quiteños sí sí conoce a los dos o sea a Francisco a Francisco y a a Paco a Paco y a Jorge a Jorge Jorge vive en Bogotá Jorge vive en Bogotá nosotros fuimos cuando fui consultor en materia tributaria hace 10 años los conocí en Ecuador y pudimos trabajar en un par de procesos tributarios en Colombia un tema contable tributario y había unos hermanos que vivían en Lima pero ya se volvió Ecuador que se volvió el nombre sí también estuvieron con negocio en Lima bueno se volvió el nombre ya me voy a acordar he estado muchas veces con él pero han pasado años y se me olvidan los compañeros de cursos de la universidad no es raro hubo un artículo un post un post de Kevin Colts Kevin Colts es un tipo grande macizo no esbelto para que no me clausure en el canal digo que uno obeso no es nada así que trabajó en General Motors muchos años y entonces publicó un post donde ponía una cajita que decía find it arriba arriba fix it abajo y con una flecha así como circular o sea que el ciclo es encuentre el cuello botella resuelva lo encuentre el cuello botella resuelva entonces dice es más complicado que esto o este es el ciclo que hay que tener entonces su opinión es que ese es el ciclo esa es la mejora continua para siempre que cinco pasos ni que tanta agua find it fix it ya ha tenido pero un montón de comentarios yo le he mandado dos largos dos yo le dije o sea yo no estoy de acuerdo con él yo no estoy de acuerdo con que sea find it fix it y muchos le dijeron pero donde quedó tu el concepto de que uno cuando uno encuentra porque es que hablan de cuello botella y a mí la palabra cuello botella me mete ruido porque hablan de un segundo puede haber una emergencia cuando cuando a mí me hablan de cuello botella me están hablando de una cosa que es una emergencia es que un recurso que yo no no me esperaba que eh tuviera poca capacidad de pronto se hace coyote entonces mi respuesta fue yo estoy de acuerdo que hay que estar constantemente alerta a que si surge un cuello botella en realidad no hay que encontrarlo porque el cuello botella levanta la mano solo le detiene a uno la operación se produce una acumulación de whip y hay que reaccionar inmediatamente nada tiene más prioridad que resolver el cuello botella porque el cuello botella es una es una interrupción del flujo inesperada absolutamente inesperada su expresión y que si yo permito que eso permanezca durante mucho tiempo entonces ya la productividad o la la capacidad promedio que yo tenía estimada para mi sistema se va a ver suficientemente mermada como para que mi ventaja competitiva o por último mi servicio se vea afectado el surgimiento de un cuello de botella no necesariamente afecta el throughput en forma inmediata porque para eso están los amortiguadores tenemos varios amortiguadores amortiguador de inventario tenemos amortiguador de tiempo pero entonces bueno todo mi comentario era está bien yo este find it fix it yo más bien me encontré con el cuello de botella y lo arreglo lo antes posible pero definitivamente no puede ser ese el modo de operación porque después de toda la carta que le mandé por primera y después me contestó y yo le volví a contestar la última frase es la que más me importaba a mí poner pero yo creo que si la ponía sin toda la explicación a lo mejor quedaba muy muy críptica y dije yo si uno está operando en el día a día con esta filosofía más bien se convierte en un departamento bomberos y ese sistema está muy inestable ¿qué opinan? o sea me entendieron que yo creo que Kevin Colts fue un poco liviano al decir eso en ese post o quiso ser provocador porque yo sé perfectamente bien que donde él ha intervenido es bastante más sofisticado que eso no es tan así tan simplista como pintó en ese diagrama yo lo encontré yo encontré que era simplista pero ¿cómo lo encuentran? busque el próximo cuello y arréglelo además ¿qué significa eso? arréglelo ¿qué significa? podría ser que está buscando una manera de simplificar para un común para un común denominador de que vuelva a buscar algo más ¿qué significa ese fix it? o sea significa que poniendo cualquier ejemplo tienen una fábrica de de cualquier cosa de consumo jabones y tienen que tener varios jabones entonces varios tipos de jabones y y entonces estás vendiendo y te encuentras con que podrías vender más si es que tal recurso tuviera más capacidad entonces ese proceso vamos a buscar ¿qué recurso me está impidiendo vender más? encontramos ese recurso le le damos la capacidad entonces ahora que ya le le damos la capacidad ese tiene que ser otro el recurso que se convierte en un cuello de botella entonces busquémoslo lo encontramos le le damos la capacidad ahora podemos vender más ahora que resolvimos eso tiene que ser otro busquémoslo le le damos la capacidad y estamos vendiendo más y así esa es la la filosofía yo encuentro que es una es muy bueno ya opiné pero ¿qué opina el resto respecto a todo lo que hemos conversado a lo mejor yo estoy equivocado? Matías disculpa Fernando por acá respondiendo tratando de responder a tu pregunta tal vez de una forma simplista tal vez lo que justamente quiere hacer es llamar la atención un poco porque yo lo que entiendo si bien los cinco pasos de T2C para mí son digamos no quiero decir la palabra perfecto pero funcionan súper bien y están súper detallados el TAPE lo que hace es quitar detalle aplica como un enfoque de caja negra porque nos explica lo que ocurre dentro del detecte y corrija entonces tal vez lo que quiere hacer es llamar la atención como para generar como la curiosidad y que lo contacten y entrar al detalle luego no sé se me imagina lo pudiese tratar de encontrarle una justificación como una estrategia de marketing incluso tú eres mal pensado Fernando eres mal pensado porque además porque además si tú dices que el tipo lo conoces y el tipo trabaja en eso bueno si lo conozco sí lo conozco bastante y sí mira he conocido a Ali Goldred mientras él trabajaba en General Motors y tuvieron buena una buena implementación una buena implementación en el sentido de que efectivamente lograron unos resultados fantásticos ahora fue suficientemente buena como para después expandir el concepto a más áreas de la empresa y a más plantas porque fíjate que él mismo cuenta yo se lo escuché estaban pasando los años no sé qué año se lo escuché el 2000 18 17 en una conferencia en Utah y le escuché contar que después de todo que incluso se habían ganado premios en la planta de General Motors donde habían aplicado algunas cosas entonces alguien de los presentes le preguntó dice bueno y eso en cuánto tiempo cuánto tiempo se demoraron en expandirlo a otras plantas dijo no se expandió a otras plantas pero en general en el mundo están tan ciegos o sea o los egos de los gerentes de plantas son tan grandes que no pretenden o sea no van a aceptar que les vengan a ayudar a mejorar su planta ¿cuál es la explicación? es impresionante yo opino yo me opinan que ahí ahí mandaron el post gracias yo opino que si uno se da cuenta de lo que significa encontrar la restricción identificar la restricción el paso número uno de él el segundo paso de esto es decidir cómo explotarla porque ese es el paso y una vez se lo escucha él mismo explicar este segundo paso en estos términos dijo fíjate en realidad me lo explicó a mí me dijo fíjate que aquí no estamos tomando una acción estamos tomando una decisión las acciones se toman en el tercer paso en el segundo paso se toman decisiones vamos a decidir las decisiones no cambian nada lo único que cambia la realidad son las acciones entonces en el tercer paso vamos a tomar o sea vamos a tomar acciones que son subordinar todo el sistema tanto las acciones que tenemos que realizar en la restricción como las acciones que tenemos que realizar en todos los elementos que son no restricción vamos a subordinar todo el sistema y subordinar todo el sistema significa que nos vamos a inventar una cosa hoy para reinventar la mañana y reinventarla al día siguiente vamos a establecer un proceso una cosa sistémica que todo el mundo aprenda y que aprenda a manejar eso o sea vamos a establecer políticas vamos a establecer entrenamiento de personas para que hagan cosas de una manera determinada qué pasa si uno cambia la restricción de al lugar tiene que cambiar todos los entrenamientos todos los procesos todas las políticas o algunas de ellas cuánto cuánto tiempo se demora uno en reentrenar gente cuál es la credibilidad de uno cuando uno le dice si ayer le dije que hiciera tal cosa pero hoy tiene que hacer esta otra entonces el famoso find it fix it de Kevin Colts a menos de que siempre encuentre la misma pero no siempre encuentra la misma según él tiene que estar encontrando distintas para ir mejorando continuamente entonces cada vez que encuentra una restricción distinta si quiere tomarse en serio todo esto de la subordinación tiene que estar cambiando las políticas constantemente muy inestable encuentro terriblemente inestable es muy simplista su planteamiento porque justamente es como la caja negra solamente te da la señal de entrada lo que detecta y la señal de salida que es lo que corregiste pero no cuenta lo que ocurre no toma muy en cuenta las interacciones así es y las interacciones son lo principal de un sistema Matías y puede ser que Kevin por una cuestión de simplificación en el post esté refiriéndose al paso número 5 volver a repetir el ciclo está bien admitido básicamente eso es lo que eso es lo que hice o sea podría poner paso 1 2 5 1 2 5 1 2 5 además poniendo el 2 como erróneamente yo lo he visto escrito muchas veces o sea erróneamente no es erróneo digo no es como yo se lo entendía al doctor en el paso 2 mucha gente pone explotar la restricción yo he visto eso incluso lo he visto en algunas ediciones de libros el paso número es decidir cómo explotar la restricción no es explotar es decir cómo explotar y estoy de acuerdo con eso Gustavo mira si si tienen curiosidad vayan a ver el post van a ver mi respuesta van a ver los comentarios ahí lo compartí van a ver los comentarios de otra gente Sanjiv Gupta eh otro que eh nos ha hecho renegar un poco aquí Javier lo lo sacó a colación en en otra de estas conversaciones porque es que Sanjiv dice no pues es que los procesos de pensamiento no son T o C ok si usted lo dice yo creo que si son es una parte fundamental de teoría de restricción son herramientas fundamentales de teoría de restricción porque finalmente esto eh no no es no son esas aplicaciones como Drumbuffer Rope teoría de restricciones es parte de teoría de restricciones sin duda pero es como la punta del iceberg visible lo que está debajo del agua lo que le da sustento a esa aplicación son eh otras cosas son los principios principios científicos nunca acepte una contradicción trate de encontrar qué es lo que causa la contradicción y eliminemos la contradicción esos son principios otro principio fundamental todo sistema está todo interconectado por lo tanto tiene muy pocos grados de libertad y si tiene muy pocos grados de libertad entonces tiene que tener muy pocos puntos de control en ese sentido es muy simple entonces no entienda simple como fácil o sea la palabra simple no es lo mismo que fácil esos son principios y ahora qué vamos a hacer con esos principios tenemos que aplicar esos principios entonces para eso hay herramientas para mí los procesos de pensamiento son fundamentales las preguntas para juzgar una nueva tecnología o una innovación las capas de resistencia de cambio todo eso son herramientas y después vienen las aplicaciones ese es mi concepto Sanjiv no está de acuerdo con eso y Kevin Colts no sé embriagado con los éxitos del pasado que siguen siendo considerables pero lo que pasa es que comparado con lo que se podría haber hecho tal vez es poco pero también es injusto decir esa cuestión tal vez no lo sé interesante interesante porque bien hay gente como Sanjiv Gupta y como Kevin Colts que han sido súper exitosos aplicando teorías de restricciones y tienen sus galones bien ganados y ahí están los casos de las empresas son grandes hay millones de dólares de ganancias y de todo y en mi opinión pierden de vista estas cosas profundas que son los principios de teorías de restricciones el mismo Sanjiv dice que esos los principios de teoría de restricciones no son esos los principios de teoría de restricciones la simplicidad pero eso sí que tiene cara dura porque el mismo Eligorra lo dijo explícitamente yo soy creador de teoría de restricciones y yo digo estos son los principios ¿cómo va uno a discutir eso? no dice usted será muy creador de teoría de restricciones pero los principios no son esos ahí invéntese otra cosa y usted ponga el servicio porque quiera ahí Matías tal vez y yo un poco siendo reiterativo creo que tal vez el negocio de ellos obviamente la consultoría les interesa justamente mostrar el problema y la solución y no volviendo a este caso que tú comentabas antes porque el resto se supone que lo quieren hacer ellos ellos no están tal vez en el en el en el proceso de enseñar a otros a pensar como tú dices divulgar divulgar conocimiento enseñar a otros claro o sea como estamos los que participamos aquí en este diplomado que hemos tenido la oportunidad ¿no es cierto? de poder acceder a la fuente del conocimiento a los principios a los valores a todas las herramientas que nos permitirían habilitarnos para luego ser implementadores pero ello lo más probable digamos igual siendo una opinión bien limitada y como solo en el ejemplo que tú se plantea en el post ¿no es cierto? yo creo que para mí simplificando es como eso le interesa llamar la atención despertar el interés y eso y obviamente mostrar el problema y el resultado pero el proceso interno se lo guardan ellos es una es una es una interpretación una interpretación que yo yo creo que hay algo de eso no lo sé tal vez también es que yo no sé hasta qué punto Kevin necesita eso Kevin siempre uno lo encuentra mandando posts así tratando de provocar bueno y es exitoso porque tiene más de 60 personas comentando está bien oiga estuvo ya no no muy emocionante la sesión de hoy pero interesante algunas cosas conversando no justamente llegué a preguntarte por este post porque lo había visto había visto tu comentario así que bueno me hablaste la pregunta vino muy bien muy interesante bueno listo nos vemos entonces el próximo jueves muchas gracias por la participación y asistencia gracias igual gracias gracias abrazos a todos chau chau ¡Gracias!